Gracias con todos los estudios, bueno seguimos acá en lo que es la comunidad de Hijo de Zamora como podemos ver esta es la calle principal de lo que es la comunidad de Hijo de Zamora y vecinos nos habían informado que necesitan con urgencia realmente la reparación de las vías de verdad por acá había mucha gente humilde, ellos habían informado que muchos de estas personas tienen sus granjitas o sus granjas por acá y necesitan a veces sacar sus productos que miren por acá a veces no puede pasar ni una moto ni una bicicleta en estas circunstancias entonces le pide a las autoridades competentes por favor que realmente se aboquen a esta problemática con las calles que están totalmente destruidas, ellos habían informado que tienen 15 años más de 15 años esperando solución para esta problemática y realmente no les llega, no les llega la solución entonces le piden a las autoridades competentes por favor que se aboquen a esta gran problemática para que ellos realmente puedan estar tranquilos, puedan pasar su vehículo y puedan sacar su producto ellos están prestos para trabajar y formaron muchas de estas personas pero necesitan realmente solución a esta gran problemática que los aqueja cada día para TV Calle Varina y la comunidad de Hijo de Zamora, reportó Pedro Lárez síguenos en Instagram, arroba TV Calle Varina Oficial